¡Adiós! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Adiós! ¡Chai! 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 que va a ver conmigo Póntale conmigo a mi troca y me la pintan de nego que imbécil va de carroza con un vacío al cementerio guarda el aire para que tiene mucho recuerdo Los vicios tengo en la vida no tengo sol, ni dinero, ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma los ojos de un buen tamaño y las altas que me la dan para el lago de buen caballo cuando me lo ando en la ciudad cuando me muera mi cielo cuando me muera mi cielo que el coste de una monta y que lo usara una gama y así ya después de muerto y el cielo y el mar reclaman que están entre mis dos vecinos los ojos de un buen caballo y las altas que me la dan el lago de buen caballo cuando me muera mi lago de buen caballo y aunque me siento muy traigo me pierdo en las cadenas aunque me muera mi lago de buen caballo cuando me muera mi lago de buen caballo y el cielo y el mar reclaman que están entre mis dos vecinos los ojos de un buen caballo y las altas que me la dan y las altas que me la dan No levanta corazón, no seas cobarde Y de fieles que hacen más que el sea por Dios Te olvides como rejos que me vayan Dos hombres, solo tú, si no los dos Yo sé que te enregaron es muy fuerte Yo sé que tú no conoces un oro Te manda queriendo una mente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantes como yo te he pedido Y que nunca te dejes de adorar Te prometo que la luz atacamos Donde quiera que me iré de llena Oh, si está lindo Mi sabredad es ser toda la vida Tú bien sabes que no me ha de continuar Y si ella nos quiere todavía Y la muerte nos puedes quemar Si te aguantes como yo te he pedido Y que nunca te dejes de adorar Te prometo que ya no me dejamos Donde quiera que me iré de llena Y que te vamos, y que te vamos